¡Viviendes! 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 Porque sabemos para ti, no es que a mí mismo un arte, porque siempre me da espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me sostiene en un amante. ¿Por qué me dejó tu querer por ti? Estas son mis credenciales, los males que duren más que yo y prefiero bailar y saber eso. No vienes tan parado, porque más cosas cambiarán. Y nos amamos aquí de visita, espero que me permita que descontravida un poco, porque más cosas cambiarán. El jurado que nos vigila, toda policía de lo correcto. Y las ruedas, los costumbres, en el hogar. Donde aprendemos nuevos viajes extraordinarios, donde perdimos el equipaje con nuestras rutinas. Y las ruedas, los costumbres, en el hogar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!